¿Qué no es? ¿Qué haces? Abriendo un coche que no es nuestro Y allí al fondo está el cartel de Hollywood Pero es que mira todos los meteoritos que han caído en California Van a llevar en este trenecito Es cómodo el sofá ¿Qué estás wearing? Qué mal Acabamos de vivir el cambio de sexo de Harry Potter, pero está súper bien La gente porque no se comporta en los sitios Es que no sé si es que no tienen educación, si es que no se enteran Es que me indigno con estas cosas Bueno, ya nos vamos Estamos aquí recogiendo, preparando las mochilas Y hoy vamos para Los Ángeles Nosotros ya hemos estado en Los Ángeles Y queremos hacer algo diferente Porque ya hemos visto lo típico, el paseo de la fama El cartel de Hollywood, así que En el desayuno hemos estado mirando un poco a ver Qué podemos hacer diferente Y al final vamos a ir al observatorio de Griffin Y luego vamos a ir al estudio de la Warner Y luego, no sé, vamos a ir improvisando Porque no sé cuánto tiempo nos va a llevar todo Mira, está la lluvia al desierto Guau Arena Pues en el camino en coche he aprovechado para comprar las entradas para la Warner Y nos ha costado 69 dólares cada una Es un tour Hay como varias entradas diferentes Una es un tour por los estudios de la Warner Bros Luego hay otro tour que recorre estudios de rodaje de películas antiguas Y luego hay otros tours que son ya más caros Porque incluyen entradas VIPs y no sé, como otro tipo de cosas Nosotros vamos a hacer el tour normal Que recorre los estudios de la Warner La entrada la tenemos a la 1 de la tarde Y según el GPS vamos a llegar sobre la 11 y cuarto Entonces vamos a ir primero al observatorio Griffith Que abre a las 12 pero como se puede visitar toda la parte de alrededor Todos los jardines y eso Vamos a aprovechar para visitar la parte de fuera Y ya a las 12 entramos en el observatorio Que el observatorio es gratis Y ya de ahí nos vamos a la Warner Que es que está al lado No lo sabíamos y nos ha salido el plan redondo Porque el observatorio y la Warner están juntos Están muy cerca Está el día de hoy así como hay un poco de neblina Espero que se quite porque también lo chulo del observatorio son las vistas Así que a ver si de aquí a que lleguemos se va un poco la neblina esta que hay Estuvimos mirando si al estudio de la Warner o a Universal La diferencia es que Universal es un parque de atracciones O sea, incluye un tour donde también ves platós y escenarios donde se han rodado películas y eso Pero aparte es un parque de atracciones Y como a nosotros los parques de atracciones no nos gustan mucho Realmente lo que nos llama la atención es lo del estudio Y hemos visto que el tour de la Warner es más largo Y te explican más cosas Es un grupo pequeño Como es un tour más detallado y más personalizado Digamos que el tour de la Warner está más enfocado al cine que a las atracciones Y lo otro es más un parque de atracciones Entonces, bueno, esto ya es una decisión personal Pero nosotros hemos preferido el tour por los estudios de cine Ya hemos llegado al observatorio Se aparca aquí en la carretera Y hay que pagar 10 dólares por hora Pero empieza a las 12 Vamos a aparcar en el parque del observatorio Porque esto está muy bien Pero si hay que venir a pagar a las 12 vamos a perder Vamos a tener que volver Venga, pues vamos ¿Qué no es? ¿Qué haces? Está abriendo un coche que no es nuestro Es lo mismo Es el mismo parking y ponen los mismos carteles Lo que pasa es que están más cerca del observatorio No dejas el coche en la carretera Entonces luego cuando tengas que volver a las 12 Pues están más cerca Así que al final vamos a dejar el coche aquí en el parking Justo enfrente del observatorio Mucho más fácil A ver, son las 11 Hasta las 12 no hay que empezar a pagar O sea que la primera hora es gratis Y luego he pagado de 12 a 1 Son 10 pavos Claro Es que en el otro sitio había que volver a las 12 Pues ya está, venga Ya nos quedamos tranquilos Mira que vuelve a las 12 Es que no funcionaba el... La máquina La máquina Entonces aquí si funciona Pues pago la hora y ya está Pues listo Mira qué día más nublado Qué mala suerte Bueno, hay un poco de niebla Pero algo se ve No está tan tan mal Y allí al fondo está el cartel de Hollywood Vení me está haciendo el tour por el observatorio Porque él ya estaba aquí antes Con el GTA Yo he estado aquí muchas veces Jugando al GTA Y luego me he tirado por aquí en paracaídas Es que llegas antes que con el coche Muchos caminos Como muchas rutas Hay mucha gente caminando Que hay opciones para hacer trails Por aquí también Órbita de Urano Órbita de Saturno Y aquí Órbita de Júpiter Nuestro sistema solar Nuestro sistema solar La tabla periódica Yo me la tuve que aprender Y te pone una muestra de cada elemento Lo que yo no sabía era que Lo que yo no sabía era que El francismo es invisible Pero no hay Este es el meteorito Bruceville Que cayó aquí en California El más grande he dicho El más grande que ha caído en California nunca 83 kilos de esa tierra Y luego mira La cantidad de meteoritos Y cada uno de un tipo Porque eso parece metal Sí Pero es que mira todos los meteoritos Que han caído en California Lo que me sorprende Es que todos caen en el desierto Vamos corriendo porque vamos un poco justo Que al final nos hemos liado en el observatorio Y son ya la una Y el torre es a la una Pero bueno Nos ha dicho la mujer del parking Que los tours salen entre la una y una y media O sea que tenemos margen Hay media hora de margen ¡Mirad lo pensó que chulo! ¿A qué planta vamos? Vamos al gran Anda No vemos ningún personaje No, pero tenemos Hemos aparcado en el tren ¿Quién se da 6? Oh, lo han quitado ¿Qué van a llevar en este trenecito? ¿Qué van a llevar en este trenecito? Gracias por ver el video 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 ¿Ya no te viene el resultado? Con mi inglés de Oxford You take the moon field The story ends You wake up in your bed You take the red field You stay in Wonderland And I show you how this is No soy nada creíble Oye, muy bien No, pero parece que está muy bien Happy Christmas, Harry Happy Christmas, Ron What are you wearing? Happy Christmas, Harry Happy Christmas, Ron What are you wearing? Oh, my lady Looks like you've got one too I've got presents? Yes Qué mal Está super bien No puede ir a otra cosa Acabamos de vivir el cambio de sexo de Harry Potter Pero está super bien Let's go girls Let's go girls Let's go girls ¡Hombre! Robert Pattinson sí es un poquito más grande. Un poquito más grande que yo. Vaya bicharraco. Este tío puede medir un 1,90 perfectamente. ¡Mira! Estamos en la casa de Harry Potter. ¡Oh, qué chicos esto! Eso es para hacerte una foto ahí y parece que estás dentro de una maleta. ¡Mira la foto que hemos hecho! Benny me está sacando de la maleta. Y el recorrido termina, por supuesto. En la tienda. Y salimos por donde mismo hemos entrado. Ahí está la salida de la tienda. Aquí hay un Starbucks. Y nos vamos a pedir un café de calabaza. ¿Verdad, Benny? ¿Te has pedido un café de calabaza? ¿Yo qué hago? Si estás todo el día pidiendo café de calabaza, pues al final me contagio. Y al final termino pidiendo lo mismo. Bueno, yo me he pedido el Pumpkin Cream Cold Brew. ¿Y Benny? Pumpkin Latte. Pumpkin Latte. ¿Está bueno? Sí. El mío está buenísimo. Se acabó la visita a la Warner y nos ha gustado muchísimo. Se acabó la visita a la Warner y menos mal, porque hemos entrado a la 1 y son las 4 y 20. Hemos estado 3 horas. Decían que el tour duraba una hora. Una hora dura el tour, pero luego te empiezan a soltar por ahí, a ver cosas y te pegas 3 horas y media allí. Es que es una hora en el carrito con el guía. Ahora, nosotros hemos elegido el tour en español y entonces te lo va explicando todo en español. Está muy bien ahí en todos los idiomas. Y va recorriendo todos los estudios de grabación. En algunos sitios están rodando. Hay una luz roja encendida y entonces cuando está la luz roja te dicen que tienes que guardar silencio porque están rodando. Lo que pasa que me ha dado mucho coraje porque el guía ha insistido mucho en que cuando visitábamos un estudio de grabación que no podíamos tocar nada ni... Compórtense, es lo que estaba diciendo la gente. Compórtense, no toquen nada. Y la gente tocando todo que parecía que aquello era la cocina de su casa. Es que dijo el guía antes de empezar, ya nos han prohibido hacer tours en varios estudios de grabación como por ejemplo The Big Bang Theory y otras series porque una persona tocó algo y lo rompió. Y prohibieron la entrada a los turistas. Entonces ha dicho, por favor, para que esto no vuelva a pasar y podamos seguir haciendo el tour, no toquéis nada. Bueno, pues nada más entrar, en el primer estudio de grabación, una mujer de nuestro grupo tocando las cosas. Luego, de nuestro mismo grupo, todo, ¿eh? Otro hombre tocando una pared. Un hombre tocando una pared. ¡Esto es cartón, piedra, no! ¡Pah, pá! Pegándole porrazo. Digo, este señor va a atravesar el muro con la mano, como sigue dándole. Vamos. Le dio varios golpes. ¿Quién es que estuviera acariciando la pared? Es que no tal vez le iba a meter con el puño. Y yo digo, pero caballero, ¿quiere usted dejar las manos quietas? Nada, la gente es que no tiene luces. Y claro, el guía le llamó la atención a los dos. Y de otros grupos, igual, llamando la atención los guías, llamándole la atención a la gente. La verdad, ¿por qué no? La gente, ¿por qué no se comporta en los sitios? Raquel lo pasa mal a ella. Le llaman la atención a alguien y lo pasa como si le estuvieran ruyendo a ella. Pero lo paso mal. ¿Por qué digo a la gente? Es que no sé si es que no tienen educación, si es que no se enteran cuando le dicen las cosas. Pero es que a ver, el tour era en español, entonces lo habían entendido perfectamente. Y luego también, cuando vas pasando por los estudios de grabación, en muchos sitios te dicen no haga fotos. Porque son cosas que están rodando y para que no salga de ahí, para no hacer spoiler, está prohibido. Bueno, pues yo he visto también a una de nuestros grupos haciendo fotos. Cuando el hombre acaba de decir, aquí no fotos. Y miro para atrás y está haciendo fotos. En fin, es que me indigno con estas cosas porque me da mucho coraje. Porque la gente no se sabe comportar en los sitios. Pero bueno, aparte de eso, muy guay el tour. Después de terminar el tour ese de una hora, nos han dejado en la cafetería de Central Perk, de Friends, que ha estado súper chulo, ¿verdad? Hemos hecho unas cuantas fotitos. Lo bueno del sitio es que la propia Warner te pone un fotógrafo por si tú luego quieres comprarte la foto. O también te deja que te hagas tus fotos con tu propio móvil. Entonces tiene las dos opciones. La de la Warner está hecha con una cámara réflex. Está mejor, tiene mejor calidad. Pero al final a mí me gustaba más el encuadre de las fotos que hemos hecho nosotros. Sí. Y además costaban 25 dólares cada foto. Y las nuestras cuestan cero. Pues no hemos comprado ninguna. Y bueno, después de ver la cafetería de Friends y el piso y eso, que era una tienda cafetería, porque podías pedirte cosas de comer y comértelas allí. Luego hemos visitado un museo que era enorme, de los superhéroes, de Harry Potter, ¿qué más? De los dibujos animados. Muy guay, muy guay. La visita entera, eso, han sido tres horas. Y nada, pues nos ha gustado mucho, ha merecido mucho la pena. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos al Paseo de la Fama. Y básicamente porque hay un centro comercial en donde me quiero comprar la camiseta de Los Ángeles Galaxy. Y ya tenemos la tarde libre, porque bueno, era como queríamos hacer cosas diferentes. Pero ya que tenemos la tarde libre, pues vamos a aprovechar para ver así cositas al Paseo de la Fama. No sé si nos va a dar tiempo de ir a Venice Beach, porque hemos quedado luego para cenar con nuestros amigos que viven aquí. No, ¿verdad? Pero bueno, improvisando. Hemos entrado en este centro comercial, pero Beni no ha encontrado su gorra. No tenían la gorra que estaba buscando, así que nada, pues vamos a salir por aquí. Aquí tenemos el Paseo de la Fama, justo a la salida del centro comercial. Giro para abajo porque me voy a caer por las escaleras. Mira, Raquel, no me ha salido del centro comercial. Mira que tiene aquí, no me ha salido del centro comercial. ¿Qué onda? Antonio Banderas. Aquí están rodando algo. Un programa, ¿no? Parece un programa de televisión. No, no me ha salido del centro comercial. No, no me ha salido del centro comercial. No, no me ha salido del centro comercial. Me falta un programa de televisión. Una, arriba, ya salido del centro comercial. No, no se va a decir. Veni no ha encontrado su gorra en el otro centro comercial y hemos venido a The Grove Mi falta me hace, porque quites los pelos Este centro comercial es muy chulo, aquí también habíamos estado la otra vez que vinimos a Los Ángeles Aquí me encontré yo a Slater, el de Oscarordae, el de Salvador por la Campana ¿Hace muchos años? Hace ya por lo menos 12 o 15 años Aquí está el Cheesecake Factory, aquí se come súper bien ¿Y la tarta? ¿Cómo está la tarta, Beni, del Cheesecake Factory? ¿Las tartas? Pues hay 150, ya habré probado tres ¿Y cómo están esas tres? A mí lo que me sorprendió de las tartas del Cheesecake Factory es que las puedes pedir para llevar Entonces después de comer no te entran ganas de pillarte una tarta, pero sí te dan ganas de llevártela a tu casa Y cuando nos la dio en la caja eso pesaba medio kilo, ¿de acuerdo? Sí, sí Una porción puede pesar medio kilo Nos la comimos para desayunar y no nos la comimos entera La primera tienda de Netflix ¡Qué chulo! ¡Me gusta el cuadro! Y las camisetas son chulísimas Oye, me ha gustado esta Aquí la parte de Stranger Things Dame el móvil que te hace una foto ¡Qué guay! ¡Qué chula la camiseta! Esta también Superboy Pizza ¡Qué chula! ¡Guau! ¡Enorme! ¡Súper larga, ¿no? Acá hemos llegado a la zona de los Bridgerton Aquí están los vestidos Yo es que no veo esta serie Pero te dice quién vistió ese vestido y en qué episodio ¿Esto de qué es? Léela ¿Qué obra está ahí? Me encanta ¿Cuánto cuesta la borra? Pues no lo sé, pero está guapa, ¿eh? Ah, 36 dólares ¿Dónde lo pones? Cobra Kaija Ah, vale, vale ¿150 dólares que cuesta la figura? ¡Guau! Who's watching? Esto es de cuando inicia sesión en Netflix Me ha encantado esta figura, mira Con el GoPro en la mano Ahí está Bueno, hemos hecho algunas compras Vamos a apagar Sí Mira, ve con los gofres Ah, estos son imanes Además ha hecho gracia este, mira Qué gracioso Las cajas de cereales de Stranger Things Tienen el nombre al revés Están 19,86 dólares La caja Ya hemos llegado a esta zona Que es como de restaurantes Estos son todos puestos de comida Con el hambre que tenemos Guau Guaya carnaza Para que le guste la carne, claro Guau, todo eso son salsas picantes Me ha encontrado dos muy discretas Una es pain and suffering Daño y sufrimiento Es muy discreta también Oh, pero que es Pied y part Pedo de fuego Pedo de fuego, sí Increíble Son salsas muy picantes Pero las pegatinas es que son Vamos Mira este Las pegatinas son bastante frictitas Con garlic Madre mía Metiéndolas, metiendo el culo en Metiendo el culo en hielo Y estoy metiendo el culo en agua ¿Cuál es nuestro tren? Mira San Diego A las 10 y 10 ¡Gracias!